Nos vamos para complacer a mi amiga Corina de Medellín y el tema se llama así Llegó Monguito Y su tema Devuélveme la voz Que se ha formado un berrinche en el solar Todas las niches están clamándole a changó Que me devuelva la voz Para así poder cantarle Para así poder cantarle Mi sabroso aguacón Ahí está para Brenda de Cali, Colombia Tengo más música que no tengo ni idea, pero bueno Gracias Corina de Medellín Brenda y todas las coleccionistas ¡Ah, Atlántico, ok, ok, ok! El médico chino Y dice el médico chino Que ni arreglo tengo yo Llegó Monguito Llegó Monguito Aquí va Sabroso Pero que rico Que viva, que viva, que viva, viva changó Que viva changó señores Chancó, changó Devuélveme la voz Cuando le canto a mi changó Cuando le rezo a mi changó Con el alma Chancó, changó Devuélveme la voz Ya las niches están llorando Ya las niches están clamándole a changó Que me devuelva mi voz Chancó, changó Devuélveme la voz Cambio si le changó Cambio si le changó Cambio si le llame mi voz Chancó, changó Devuélveme la voz Ya no estás más a mi lado Mi changó En el alma solo tengo soledad Chancó, changó Devuélveme la voz Chicas más a mi lado Tipo yaDoFuélveme la voz Debuélveme la voz Report Cuíissa Quíissa Querida Quíissa Joint Continu petró Táp Quíissa Empocиком Explore En í Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chango, chango, devuélveme la voz. Cuando le rezo a mi chango, le rezo de corazón, lo digo ahora. Chango, chango, devuélveme la voz, devuélveme la voz, para cantarte bonito mi chango lo pido yo. Chango, chango, devuélveme la voz, devuélveme la voz, y tú verás que bueno canto yo. Chango, chango, devuélveme la voz, que viva chango, chango, que viva chango, chango señores. Chango, chango, devuélveme la voz. Muchas gracias, chango, chango, al fin tengo mi voz. A ver, déjame ver, dice, buenos días, Furis. Hoy quiero darme a la tarea de agradecer a todas mis amistades de sonideros que me regalaron un saludo. Quiero que sepa que los aprecio mucho y a las que no también las aprecio un chingo. De la misma.